hola buenas tardes a todos cómo están muchas gracias por asistir a esta nueva sesión de webinar vamos a dar un par de minutos más para ir esperando que la gente que se está conectando justo ahora las 6 mientras tanto vamos a les voy a explicar un poco en qué consiste y cómo vamos a funcionar con respecto a esta presentación esta presentación está siendo organizada por el área admisión y difusión de advance en conjunto con la carrera de administración pública en modalidad vans esta sesión vamos a hablar con el subsecretario del trabajo don fernando hará para que agradecemos anticipadamente por su tiempo y disposición van a ver algunas preguntas que ustedes pueden hacer pueden realizarlas en el chat y yo a medida que vayan realizándose las preguntas las voy a ir marcando al finalizar la presentación de don fernando usted yo voy a ir leyendo las preguntas y se van a ir respondiendo a según el orden de quien preguntó primero ya también en honor al tiempo en algún momento no vamos a poder seguir respondiendo todas las preguntas ya que pudiésemos quizás estar horas hablando del tema así que también le pido disculpas quienes por alguna razón pudiesen sentir que no estamos respondiendo sus preguntas pero también vamos a después seguir conversando con don víctor quesada que es el coordinador académico en sede de la carrera de administración pública para cualquiera que pudiese tener consultas desde lo académico de la carrera o de cómo es el proceso para poder entrar a la carrera cómo es estudiar esta carrera y cómo poder desarrollarse en el ámbito profesional me gustaría saber si me pudiesen confirmar en el chat si se escucha bien si hay algún problema con el audio para que podamos comenzar sin mayor retraso muchas gracias entonces a perfecto muchas gracias jaime jennifer hola hola cómo están entonces sin mayor demora vamos a dar la bienvenida a don fernando que nos va a hablar de las políticas públicas en los nuevos desafíos del mercado laboral hola fernando gusto cómo estás hola cómo estás muchas gracias bien de nada bien si por lo menos acá no sé el chat que dice se escucha todo bien el chat en nuestro barómetro no va a estar muy preocupados de chate y paula no nos da lo que perfecto yo me relleno entonces acá de la cámara y adelante con la presentación bueno oigan bueno muchas gracias muy buenas tardes a todos y además nos acompañan las seis de la tarde se hace se hace larga la jornada así que agradecerle a quienes no nos pueden estar acompañando el día de hoy la presentación quiero hacer una presentación bien precisa concreta respecto de dos leyes que han sido bien llamativas que son leyes recientes que se han aprobado en nuestro país hoy día están vigentes que son la ley de teletrabajo y la ley de protección del empleo que seguramente muchos de ustedes han escuchado a lo mejor incluso le ha tocado ejercerla y después la idea de dar lugar a algunas preguntas que se van a ir haciendo a través del chat y que como muy bien nos señaló ítalo se van a ir formulando y vamos a intentar dar respuesta dentro de las limitaciones que tenemos de tiempo a lo más que se pueda en primer lugar agradecer la invitación de la de la universidad agradecer la invitación de la de la carrera de administración pública de la vans para conversar de estos temas y empezar por la ley de teletrabajo la ley de teletrabajo entró en vigencia el primero de abril pasado y una ley que viene a resguardar y a regular una materia que en chile no estaba regulada en chile no teníamos una ley de teletrabajo por lo tanto no habían reglas ni normas claras respecto de qué se podía o qué no se podía hacer por ejemplo no estaba definido cuánto en el tiempo máximo de conexión que un trabajador podía tener no estaba definido qué pasa si la persona se accidenta tiene una enfermedad profesional no estaba definido quién se hace cargo de los pagos de por ejemplo el internet y una serie de cosas por lo tanto esta ley de teletrabajo lo que viene a hacer es establecer reglas claras para las partes para trabajadores para empleadores respecto de esta modalidad especial de teletrabajo que duda cabe que hoy día teletrabajar en tiempo de coronavirus es complejo yo he estado participando en varios webinars durante estos días en que se han dado conocer algunas encuestas y seguramente a lo mejor más de ustedes de algunos de los que nos está viendo que hoy día esté teletrabajando que tenga familiares que teletrabaje a lo mejor hoy día la experiencia no es la más idónea y seguramente no lo va a ser hoy día estamos teletrabajando en una situación muy excepcional los que tenemos niños chicos estamos teletrabajando en los momentos que podemos cierto eh con los niños en la casa sin clase estamos teletrabajando sin una debida capacitación de los trabajadores porque pasaron de manera muy abrupta desde la empresa al teletrabajo eh ni tampoco hubo una debida preparación por parte de las empresas por tanto hoy día estamos teletrabajando en un escenario que no es el ideal no obstante no ser un escenario ideal sin duda el teletrabajo hoy día ha protegido puestos de trabajo muchos de quienes hoy día están teletrabajando si no tuvieran la opción del teletrabajo hoy día tal vez pasarían a engrosar las lamentables cifras de eh personas que han sido desvinculadas o personas que incluso han sido suspendidas de sus relaciones laborales por lo tanto el teletrabajo hoy día sin duda es una oportunidad súper potente para mantener los puestos de trabajo con lo bueno y con lo malo que tiene eh esto es un cambio cultural yo siempre digo los problemas que tengamos hoy día teletrabajando no 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 le echemos la culpa al teletrabajo son producto de la de la contingencia son producto de de otros temas que tenemos que seguramente ir mejorando eh ya sea por ejemplo la conectividad internet ya sea un tema cultural que tenemos en chile que es el tema de la corresponsabilidad hoy día las mujeres hacen en eh 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 cargo en gran medida eh de las labores domésticas y las labores de cuidado y por tanto para una mujer que hoy día está teletrabajando esto muchas veces puede significar hoy día una doble carga porque se tiene que hacer cargo de la casa y de la vega eh versus los hombres que eh aportan poco y estos son datos objetivos en corresponsabilidad y ahí tenemos una deuda tremenda que tenemos que ir avanzando en corresponsabilidad y claramente hoy día esta pandemia es sin duda una tremenda tremenda oportunidad para que avancemos en una materia que tenemos muy muy en deuda en nuestro país como es el tema de la corresponsabilidad hoy día en chile el noventa y seis por ciento de las personas que no trabaja por motivos familiares permanentes son mujeres eh y las mujeres invierten en promedio más de tres horas más al día en labores domésticas y de cuidado que los hombres por tanto ahí tenemos una deuda una deuda importante eh respecto al teletrabajo si tuviera que definirlo con algunas virtudes eh me atrevería a decir que un tipo de empleo que es moderno que es inclusivo y que es sustentable moderno porque aprovecha lo que son las nuevas tecnologías y las pone al servicio de las personas para mejorar su calidad de vida es inclusivo porque permite que sectores que tradicionalmente están fuera del mundo del trabajo puedan incorporarse a él de mejor manera estoy pensando en personas con discapacidad estoy pensando en adultos mayores estoy pensando en jóvenes estoy pensando en mujeres sin duda el teletrabajo también es inclusivo desde ese punto de vista eh y un tipo de empleo sustentable porque es amigable con el medio ambiente amigable con la naturaleza nos ayuda a descontaminar y nos ayuda a descongestionar las ciudades eh sin duda el desafío que nos impone la ley de teletrabajo un desafío tremendo vamos a tener que aprender a hacer este cambio cultural y a poner límites eh límites familiares y límites laborales límites familiares que nuestra familia que nuestros hijos que nuestra esposa que nuestro esposo en el caso de las mujeres eh que nuestro entorno entienda que cuando uno está teletrabajando de la casa está haciendo eso trabajando y por lo tanto hay que poner un límite familiar no solo con la familia sino que también hay que poner un límite eh laboral para que no impacte negativamente la familia por eso que la ley de teletrabajo consagra un derecho que es bastante inédito en nuestra legislación bastante innovador a la altura de países como Italia, Francia y Alemania que lo tienen que es el derecho a la desconexión digital la ley de teletrabajo que entró en vigencia el primero de abril pasado contempla el derecho a desconexión digital que debe tener todo teletrabajador de doce horas continuas de descanso garantizadas entre una jornada y otra y eso es bastante innovador eh de manera de evitar lo que sabemos que muchas veces ocurría que es que cuando una persona trabajaba de la casa el empleador aprovechaba aquello para pedirle a cualquier hora del día que el trabajador estuviera disponible y por tanto la ley de teletrabajo con sus virtudes y defectos creemos que una ley que va a venir a mejorar la calidad de vida seguramente en tiempos de coronavirus se va a hacer mucho más complejo pero no tengo ninguna duda que cuando pasemos este episodio de pandemia si logramos sortearlo bien eh el futuro del teletrabajo en nuestro país es muchísimo más auspicioso respecto de la ley de protección del empleo esta es una ley que lo que viene a dar es un respiro a millones de trabajadores y a miles de empleadores que hoy día la están pasando mal eh yo siempre menciono y no me voy a cansar de decirlo que cada vez que uno habla de cifras de desempleo ayer conocimos la cifra la cifra de desempleo del gran Santiago un quince coma seis por ciento cada vez que uno habla de estadísticas cada vez que uno habla de números nunca puede olvidarse que detrás de estas estadísticas cifras y números hay personas hay familias que hoy día muchas de ellas lamentablemente producto de la situación eh que está viviendo no solo Chile sino que el mundo hoy día la están pasando mal y eso creo que es súper potente y hay que recordarlo siempre respecto a la ley de protección del empleo como les decía es una ley que viene a potenciar eh la posibilidad de mantener los puestos de trabajo las partes entran una especie de periodo de hibernación en el cual se suspende la relación laboral pero muy importante se mantiene vigente el contrato de trabajo es decir contrato de trabajo no se termina se mantiene vigente el pago de cotizaciones es decir durante el periodo de suspensión el empleador debe seguir pagándole las cotizaciones a los trabajadores el trabajador va a tener derecho a un ingreso de cargo del seguro de cesantía y ahí el estado está inyectando dos mil millones de dólares para que aquellos trabajadores que no tengan los recursos suficientes en su cuenta de cesantía puedan igualmente acceder a esta ley y además durante el periodo de suspensión se mantiene y se sigue generando derecho a vacaciones y derecho a antigüedad eh durante el periodo de suspensión el trabajador como decía va a recibir pagos conforme al seguro eh de cesantía eh y estos pagos van a ser decrecientes en el tiempo comenzando con un setenta por ciento de la remuneración imponible el primer mes y así va bajando hasta llegar al sexto mes a un treinta por ciento en el caso de los trabajadores con menores de ingreso se establece una regla distinta así por ejemplo en el caso de los trabajadores que hoy día reciban el ingreso mínimo durante los tres primeros meses van a recibir un setenta por ciento de su remuneración imponible eh esta ley dura seis meses es una ley transitoria es una ley de emergencia que busca obviamente proteger los empleos durante este periodo de tiempo eh pero además la ley de protección del empleo tiene otra posibilidad que es la reducción de la jornada laboral es decir que las partes pacten reducir la jornada de trabajo hasta en un cincuenta por ciento el empleador va a pagar la totalidad de la jornada reducida y para que el trabajador no vea tan afectada su remuneración va a recibir un complemento de cargo del seguro de cesantía y hasta un veinticinco por ciento es decir el trabajador pasa a eh a eh trabajar la mitad pero recibe un setenta y cinco por ciento de su salario un cincuenta por ciento de cargo del empleador y un veinticinco por ciento de cargo del seguro de cesantía además dos cosas muy importantes de esta ley de protección del empleo que durante este periodo de tiempo se prohíben los despidos por casos fortuitos fuerza mayor es decir los empleadores no van a poder despedir por estas causales a los trabajadores es importante señalarlo porque el despido por casos fortuitos fuerza mayor es un despido que no da derecho a indemnización y en consecuencia estamos protegiendo los trabajadores al evitar que sean despedidos por una causal que no da derecho a pago y por otro lado la ley de protección del empleo permite que si un trabajador fue desvinculado antes de la vigencia de la ley esta opere con efecto retroactivo y de común acuerdo el despido se ha dejado sin efecto por parte eh de eh los distintos actores trabajador eh y empleador eso yo le diría que a grosso modo pues un rápido barrido de las principales características de la ley de teletrabajo y de la ley de protección del empleo eh y para que nos alcance el tiempo para poder responder algunas de las varias preguntas que veo que ya están llegando vamos a pasar a hasta ahora tenemos dos preguntas ya vamos a ir respondiendo en el orden que corresponde primero vamos a ver la pregunta de paola dice de quién es la responsabilidad de habilitar el espacio en mi domicilio para hacer teletrabajo buena pregunta de paola la responsabilidad del empleador la ley en esto es bastante clara el empleador es el que tiene que eh no sólo habilitar sino que eh costear si es necesario las herramientas de trabajo eh para que el trabajador preste su eh teletrabajo de manera adecuada y así por ejemplo el empleador va a tener que acordar con el trabajador el pago de internet eh lo que no queremos que el teletrabajo signifique un mayor costo para los trabajadores y por lo tanto eh esos costos van a ser de cargo del empleador perfecto paola no sé si quiero aclarar la respuesta o quieres complementar alguno alguna otra cosa más respecto a ese tema vamos a esperar a ver que apareció otra pregunta ya estamos ok entonces con esa pregunta pasemos a la próxima un segundito Lucas Jaramillo nos pregunta qué pasa con quienes ya éramos cesantes y que nuestro empleador no pagó el aporte a la fc que aunque tenemos fondos disponibles en la fc no podemos hacer uso de él porque no tenemos las doce cotizaciones sí a ver la ley de protección del empleo pone la pregunta la ley de protección del empleo eh abarca a los trabajadores como su nombre lo dice que tienen trabajo porque lo que busca es proteger el empleo de aquellos que tienen trabajo por lo tanto respecto de ellos se hizo un cambio y efectivamente se eh disminuyó el número de cotizaciones que van a necesitar para acceder a la ley de protección del empleo esto para las personas que tienen un empleo se bajó a tres cotizaciones continuas durante el último periodo o seis cotizaciones continuas o discontinuas eh en el último periodo en la medida en que las últimas dos sean con el mismo empleador respecto de aquellos que ya estaban cesantes no hay un cambio son las mismas reglas de cotizaciones que existían eh antes por lo tanto son doce cotizaciones para los contratos indefinidos y seis cotizaciones para los contratos plazo fijo por obra final perfecto vamos a pasar a la próxima pregunta entonces si en el chat no les queda claro pueden seguir preguntando mientras tanto no hay ningún problema la idea es que interactuamos entre todos por si acaso pasamos otra nueva pregunta de paola qué pasa si mi jefe envía whatsapp y correos fuera del horario laboral incluso los días domingo qué puedo hacer quién fiscaliza esto ya buena pregunta de paola porque la ley la ley de teletrabajo es clara eh y establece el derecho a la desconexión digital y por tanto eh el trabajador eh durante el horario de descanso no puede ser interrumpido si es interrumpido por el empleador eh esto puede ser denunciado y quien fiscaliza la dirección del trabajo y pueden haber multas asociadas por infracción de la normativa esto ya no es buena voluntad del trabajador o empleador esto es la ley la que obliga a este descanso eh de eh doce horas continuas entre unas jornadas y otras pasamos a la próxima pregunta Cristian González Cristian nos pregunta qué ocurre con los que somos pymes y estamos sin ingresos tampoco podemos optar al seguro cesantía porque no no cotizamos en AFC ya sí la pregunta de Cristian a ver habría que ver por qué no cotizan en AFC las pymes y los trabajadores de las pymes como cualquier otro trabajador debieran cotizar en AFC lo único que no cotizaban no cotizan en AFC son los trabajadores contratados antes del año 2002 eh que no cotizan porque voluntariamente decidieron no hacerlo porque podrían haberlo hecho voluntariamente o aquellas personas que ya estén jubiladas porque el decreto ley 3500 lo exime de cotizar por tanto eh habría que ver por qué ese trabajador de pymes no cotiza en la AFC en estricto rigor debiera debiera cotizar si no hay una de estas dos excepciones ahora bien para las pymes se han establecido diversos beneficios eh el ministerio de hacienda ha establecido muchos mecanismos varios mecanismos de apoyo a las pymes la misma ley de protección del empleo su principal foco son las pymes hoy día el 96 por ciento y esto es súper importante ah hoy día se han acogido hasta el día martes pasado la estadística era 92 mil empresas en Chile acogidas a la ley de protección del empleo 92 mil de las 92 mil un 96 por ciento micros pequeñas y medianas empresas es decir mi pymes por tanto efectivamente la ley de protección del empleo ha tenido un foco especial en las pymes eh y ha sido una ayuda para ella y el y de hecho 96 por ciento mi pymes y un 74 por ciento solo microempresas es decir empresas de menos de 10 trabajadores ahí viene otra pregunta eh al término de suspensión laboral me pueden despedir a ver eh durante durante el periodo suspensión laboral se están estableciendo la ley y en la ley corta eh prohibiciones para despedir eh por determinadas causales eh al término de la suspensión laboral eh sí se podría desvincular si están los los argumentos no es llegar y despedir a un trabajador en Chile tiene que acreditarse tiene que justificarse la causal salvo que el despido lo quieran hacer por casos por toda fuerza mayor caso en el cual tampoco va a poder realizarse al término de la suspensión laboral porque como le señalaba anteriormente se estableció un periodo de seis meses durante el cual no se puede despedir trabajadores por esa causa Perfecto Hay una pregunta también que tengo yo que me gustaría hacerle a usted Aprovecha Sí, por supuesto Nuestra carrera pretende la formación integral de nuestro futuro administrador público Según su mirada como subsecretario ¿Cuáles serían los principales enfoques que nuestros estudiantes deberían desarrollar para hacer un aporte en cada una de sus instituciones? A ver, la carrera de administración pública es una carrera clave Hoy día eh hemos visto la importancia del sector público Hemos visto la importancia de que el sector público funcione Hemos visto la importancia de tener gente además que tiene que estar capacitada Tiene que estar comprometida, tiene que tener una vocación Vocación de servicio Seguramente además los empleos en Chile van a cambiar Vamos a, después de esta crisis Y no solo en Chile, en el mundo Van a cambiar los tipos de empleo Y por lo tanto va a haber todo un rediseño De cuáles son las profesiones Cuáles son los oficios Cuáles son las actividades que van a ser más requeridas Y sin duda, todo lo que diga relación con administración pública Creo que es una carrera, es una especialidad Que sin duda va a requerirse ahora más que nunca Y lo hemos visto en la vía cotidiana y en la vía práctica Cómo ha sido esto hoy día puesto a prueba Muchas gracias Mientras tanto Jaime también nos hizo una consulta Gracias Jaime Vamos a subirla, aquí está Agradezco su exposición Aprovecho de consultar respecto a si la ley de teletrabajo Atiende el desafío de la inteligencia artificial que vivimos ¿Qué más se hace desde el mercado laboral Para prepararnos a lo que ello significará En materia de oficios y profesiones que se suprimirán? Bueno, tremenda la pregunta Jaime Un tremendo tema Un tema que a mí me apasiona mucho Para responderle a Jaime La ley de teletrabajo no La ley de teletrabajo no se preocupa específicamente de eso La ley de teletrabajo regula el teletrabajo en términos generales Si nos estamos preocupando de lo que dice Jaime Por otro lado Por el tema de la capacitación Sin duda Que hay muchos empleos que van a desaparecer Leía, bueno, la propia OIT El Fondo Económico Mundial Han dicho que son alrededor de 70 millones de empleos Los que van a desaparecer en el mundo Producto de la automatización Pero son muchísimos más Alrededor de 130 millones Los que se van a crear Producto de la automatización Entonces ahí el desafío es Que estemos desde el lado De los empleos que se crean Y no desde el lado de los empleos que se destruyen Seguramente Y en esto hay bastante estudio ¿Cuáles son las competencias que se requieren? Ya ni siquiera los empleos del futuro Yo diría los empleos del presente Si uno tuviera que definir tres grandes competencias Yo diría competencias digitales y tecnológicas Los idiomas Y las competencias socioemocionales Sin duda estos tres abanicos O este abanico de herramientas y de competencias Van a ser clave en lo que nos dice Jaime En su consulta Que dice relación con la inteligencia artificial Que dice relación con el mercado laboral del futuro Ya eso hay que apuntar también en la formación de competencias Hoy día, y les paso el dato El CENSE Que en nuestro Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Tiene muchísimos cursos completamente gratuitos Online Que pueden conectarse Quienes nos están viendo Son cursos Hay más de 70 cursos online gratuitos En temas de liderazgo En temas de emprendimiento En temas de habilidades blandas En temas de gestión de redes sociales En temas de marketing Y por lo tanto son súper buenas herramientas Para poder obviamente Ir potenciando lo que son estas competencias Muchas gracias Gracias Jaime por la pregunta igual Pasamos a una nueva y última pregunta Que es de Cristian Que es la misma persona que había consultado anteriormente Por el tema de las PYME Por eso me interesa mantener el hilo de esta misma pregunta Y nos pregunta Dice Se refería puntualmente a quienes son dueños de la PYME Si bien podemos pagar FONASA y AFP Pero no estamos obligados a cotizar en AFC Por lo tanto no tenemos derecho a seguro de cesantía Al no cotizar en AFC Por otro lado los créditos FOGAPE No han llegado a todas las empresas Por lo tanto hay varios dueños de empresas Totalmente desprotegidos Y destinados a cerrar Perfecto Bueno Ahí se entiende un poco mal la pregunta de Cristian Yo pensé que se refería a los trabajadores Y por eso que no me calzaba Que no se cotizara A ver Las PYME sin duda Siempre han sido las más afectadas Se han hecho medidas para las PYME Yo creo que las PYME es uno de los sectores que hoy día ha recibido más propuestas Por parte de la autoridad en términos de medidas Los créditos FOGAPE Efectivamente hay un universo de PYME Que ha señalado que los créditos FOGAPE no les están siendo útiles El ministro de Hacienda ya anunció la semana pasada Una nueva batería de medidas para las PYME Las PYME siempre lo hemos dicho Lo hemos defendido Son el motor de la economía Las PYME generan la mayor parte de los puestos de trabajo de nuestro país Y por lo tanto hay que darle herramienta Hoy día la ley de protección del empleo Es una herramienta Efectivamente en el caso de Cristian Si bien él como dueño hoy día no puede tener acceso Sus trabajadores sí tienen acceso Y sin esta ley seguramente hubiera tenido que despedir a esos trabajadores Y pagarles indemnizaciones Que a lo mejor hoy día no tendría la liquidez para hacerlo O hubiera tenido que seguir pagándole remuneraciones Por lo tanto Sí la ley de protección del empleo Le ha dado un respiro Y por eso el 96% De las más de 90.000 empresas Que se han acogido a la ley Son mi PYME Pero sin duda hay que seguir estableciendo propuestas Medidas y fórmulas Para llegar a quienes sostienen la PYME Que son los dueños de esta empresa Que muchas veces son además negocios familiares Y sabemos que muchas veces tienen que además Meterse las manos al bolsillo Para que el negocio pueda seguir operando Así que bueno Entendiendo la inquietud de Cristian Dejamos obviamente establecida esa inquietud Y espero obviamente Y el ministro Hacienda sí lo ha señalado Que en los próximos días van a venir Nuevas medidas concretas para las PYME Perfecto, muchas gracias Ya, última pregunta Solo porque la acaban de hacer Y con eso ya cortamos chicos Por favor Lo siento mucho No es que queramos Como les dije al principio No es que No queramos contestar todas las preguntas Pero en honor al tiempo Pero la hemos contestado Todas hasta el momento Sí, por supuesto Nadie está quedándose Nadie se puede quedarse Tenemos entonces a Don José Que nos pregunta A ver Dice Hola Fernando, ¿cómo estás? Pregunta sobre ley corta Que no ha sido publicada aún ¿Están trabajando en corregirla? Para con eso poder publicar Y corregir ciertas zonas grises Pago del 100% de previsión Si el empleador puede aportar A la gente Comilla suspendida Para palear algo La baja escalonada de remuneraciones Etcétera Gracias Buena pregunta José Y son como tres preguntas en una En verdad Sí Ley corta Se está promulgando Esta semana Por lo tanto Se promulga Y se publica en los próximos días Así que había una duda Ahí Si iba a haber veto No iba a haber veto No, no hay veto presidencial Se promulga y publica Primera respuesta A la pregunta de José Respecto a José Pregunta al tema de la previsión El tema de la previsión Ya está aclarado En el tema de la ley corta Y se incrementa El pago de cotizaciones A un 100% Y ya la ley habla Del 50% Se sube el pago De las cotizaciones A un 100% Por lo tanto Eso viene en la ley corta Y además La ley corta viene No, no viene en la ley corta Pero nosotros ya hemos pedido La dirección del trabajo Que lo interprete Y yo creo que en esto No hay una doble mirada Que es la posibilidad Que tiene el empleador De complementar remuneraciones Nosotros creemos Que es perfectamente válido Que el empleador Que puede Pueda complementar Las remuneraciones De los trabajadores Que han visto mermados Su ingreso Producto del cobro Y seguro de salud Ahí respondí Las tres preguntas de José No sé Yo creo que estamos Todos bien claros Las respuestas Fueron bastante concisas Muchas gracias A don Fernando Por su tiempo Y su disposición No sé si quisiera Añadir algo más Don Fernando Yo, bueno Agradecerles Creo Respondimos Creo que prácticamente Todas las preguntas Que nos llegaron Invitarlos también A que nos puedan Seguir la página Donde De la ley De la ley De protección del empleo www.leydeprotecciondelempleo.cl O que nos sigan En nuestras cuentas sociales En Twitter En Instagram Estamos Todos los días Publicando distinta información Muchas de las preguntas Que nos hicieron hoy día Están también contestadas En nuestras redes sociales Así que nos pueden seguir Porque vamos también Contando en qué medida Se van avanzando Las distintas iniciativas Legales En esto tenemos que trabajar Todos juntos Sin duda Estamos pasando una crisis Lo decía el Ministro de Salud La crisis sanitaria Más grande Del último 100 años Y si no hacemos esto Unidos Si no hacemos esto Todos juntos Si en esto no tenemos Un compromiso El sector público El sector privado Esto va a ser muy complejo Hoy día hay muchas personas Que la están pasando mal Esta crisis va a seguir durando Al menos La pandemia Un par de meses Y por lo tanto Después viene El levantamiento económico Que también va a ser complejo Así que bueno Yo creo que todos estos espacios Como el que ustedes Están brindando ahora Yo se los agradezco Creo que es bueno Conversar esta materia Aclarar dudas Exponer lo que se está haciendo Así que nada Agradecerle la invitación Y mandarle a todos Un abrazo virtual Y bueno Y cualquier cosa Que llamo a su disposición Muchas gracias Don Fernando Y gracias también A toda la gente Que participó en esto Ya que Esto finalmente se enriquece Gracias a las mismas preguntas Que va haciendo la gente La idea es que No parezca un monólogo Sino que sea siempre En busca de que la gente Entienda Más que la gente escuche Así que Muchas gracias a todos Mañana será Enviado a quienes Quieran volver a revisar Esta conversación Un link a sus correos Electrónicos Junto con un poco De información Respecto a las carreras Del área de administración Pública Nada más que agregar Y nos vemos En una próxima conversación Gracias Don Fernando Un gusto Que estén muy bien Chao 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 Gracias por ver el video.